Es el cierre de la semana 3 en Monterrey El equipo de los fundidores recibía a los gallos negros La última vez que se vieron las caras Fue en el tazón México número 5 que ganara el equipo Reggio Montano 18 por 14 Así que arrancaban las acciones Y de inmediato venía este regreso por parte del equipo de los fundidores Hasta medio campo Gran regreso de Miles Justice Eso lo iba a aprovechar y en la primera ofensiva Aaron McAllister conseguía abrir la pizarra Y así se ponía al frente el equipo de Monterrey 6 por 0 el extra que fallaban Más de la ofensiva Eppler al aire El pase completo Tavarius Batiste Aparecía para esa gran atrapada Otra vez al aire Y ahora era Justice Para conseguir la segunda anotación del equipo de fundidores Y así se ponían al frente 13 por 0 Quería reaccionar el equipo de gallos El pase al centro Y conseguía avanzar buenas yardas para el equipo de Querétaro Jerry Flower Más por parte del equipo Reggio Montano Otra vez por tierra Y ya empezaban a meterse A zona roja De ahí venía El intento de gol de campo Era bueno Beto González Rompía el 0 para la visita Era el 13 por 3 Querétaro que quería De nueva cuenta Meterse al juego Y la hacía personal Clark Heslet El coreback del equipo de gallos negros Y el gallo cantaba En la zona de anotación Para colocar 6 puntos Y así la diferencia Era de 3 En el segundo cuarto El pase Era interceptado Por parte de la defensa De Querétaro Cuantayi Battle Se llevaba ese ovoide Más con la ofensiva De los gallos Este atrapadón de Pope Para colocarlos cerca De medio campo Venía el equipo De los fundidores El pase al centro Completo Adiós Aaron McAllister Conseguía Esa recepción El pase De Shelton Epler Y fundidores Que ampliaba La ventaja El pase Atacando La zona De Lanebackers Y después La velocidad De McAllister Para conseguir Su segunda anotación De la tarde Venía el equipo El equipo de Gallos Con Heslet En los controles Tenía tiempo El pase Ahí completo Con Pope Se quitaba Y seguía avanzando Cruzaba medio campo Iba a la 30 A la 20 Ole Adiós Gran jugada Por parte de Kevonti Y así el equipo De Querétaro Estaba de nueva cuenta Cerca del marcador Cerca del marcador 20 por 17 Vaya jugada Del equipo De Querétaro Así se iban Al descanso En el tercer cuarto Por tierra Buscaba Doblar la esquina Se quedaba Cerca de la 20 Ahora otra vez Por tierra Afonso Tomas Adentro Y el equipo De Querétaro Le estaba dando La vuelta Al partido Ahí aparecía Tomas Para llegar A zona prometida 24 por 20 Gran partido Epler Iba al aire Buscando el pase Que atrapadón De Tommy Auger Se quedaba Con ese balón Y mantenía La ofensiva Del equipo De fundidores Epler Otra vez Touchdown Y aparecía Tavarius Batiste Para de nueva cuenta Darle la ventaja A los locales 27 por 24 Epler Otra vez Al aire Y otra vez Avanzaba La ofensiva Del equipo Regio Montano Por tierra Rompía Tacleada Seguía avanzando Y adiós McAllister Jugadorazo Y vaya Jugada También ahí Para avanzar Más de 50 Yarras Era su tercera Anotación De la noche Y fundidores Estaba al frente Por aire Por aire Otra vez Atacando Y estaban En zona roja Ya en el último Periodo Epler Buscaba Por donde Quería más Pero era interceptado Así que Gallos Tenía vida Con 6'espace Con 3600 En zona roja En la carreo Afonso Tomás otra vez aparecía y acercaba al equipo de los Gallos que querían emparejar las acciones ahí con potencia se metía a la zona de anotación no iba a poder más el equipo de Gallos así que fundidores se llevó la victoria 34 por 31